Música Papu san, bienvenidos a un nuevo vlog De hoy es sábado 11, si no me equivoco, 11 de febrero wey Y estoy a punto de volar a Monterrey Estoy muy feliz, como se los dije durante la semana en Instagram wey Y en Twitter que es un viaje complicado Es un viaje que a veces no es tan fácil de hacer Es caro, es un viaje super super caro wey Porque hay que rentar carro o pagar Ubers de casi mil pesos wey Siempre se los cuento cuando voy a Monterrey que es un desmadre Obviamente pagar el hotel y demás hasta decir que pagar el vuelo no Entonces si termina siendo un viaje sumamente caro Pero les digo wey la neta estoy muy feliz para llevarles este vlog Por llevarles las reacciones estando allá Estoy super feliz y arranquemos este viaje a Monterrey Para el viaje wey, obviamente en el refri venden puras papitas y madres así wey Me compré unas galletas de avena y un agua wey Digo nomas para contar el viaje de aquí a allá Me desayuné un batido de proteína wey Y una manzana así que andamos bien igual Y este será nuestro lugar Hasta que volares me respetas la salida de emergencia Que te pago por adelantado cabrón Me llama papus poderosamente la atención Que está super solo el vuelo wey Digo entendiendo que yo viajo poco a Monterrey Viajo una vez al año wey Dos máximo Por cuestiones de peso y balanza Les pedimos por favor Hemos aterrizado no mames Hicimos una hora o menos de una hora O sea una maldita locura wey Ni a Ciudad de México hago ese tiempo No, no sabía que la distancia era tan corta Que este wey le piso tanto No tengo idea que paso wey Pero llegamos en putiza, en putiza, en putiza wey Bueno acabo de pagar el carro wey La renta del carro me salió alrededor de mil ochocientos pesos Este es el auto que estaré utilizando acá en Monterrey Se ve chido wey Me aplicaron la de McDonald's wey Por doscientos más quieres un carro automático en lugar de manual Pues está bien cabrón Quieres el combo por siete pesos Pues ni pedo Está chido wey O sea obviamente es más espacio del que necesito Si creo que salió caro wey Para el tiempo que se utiliza Que es de un día O de menos de un día Para hacer un esto menos de veinticuatro horas Pero le repito La libertad de poderme a mover al estadio y de ahí vuelta Independientemente si me veo con un compa o no Esa libertad de yo decir a donde quiera voy wey No tengo que estar gastando en ubers a lo tonto Que según yo aquí en Monterrey son medio caros wey Si le terminas perdiendo la neta Pero wey está bien Y después de bastante tráfico y media hora de camino Hemos llegado al hotel Es este Winham Garden Winham Garden Norte Que es el que Que está cerca del Del volcán Bueno tendremos que cruzar un pasillo sumamente largo Para llegar a mi habitación Había un chingo de gente claro haciendo check out Llegué justo a la hora del check out Bueno no planeo hacer ejercicio Pero bueno al menos hay gimnasio Esta Bueno tenemos una sala Wey está bastante bien wey Tenemos una sala Tenemos un refri Es como un mini depa wey Ah está bastante cagado wey Eso si huele a viejito wey Huele wey que es cuando llegas a la casa de tu bisabuela wey Huele así a viejito Hasta los muebles son de viejito wey Entramos a la habitación Ah bueno es una cama Que es king creo Un poco ruidoso el aire acondicionado Pero bueno bien No saben lo que es para mi tener una mesita Para poder trabajar wey Me hace un parote la telezuki Aguanta Aguanta la neta No es ni el peor Ni el mejor En el que me he quedado Pero está bastante decente wey Ahora si nos lanzamos a comer Sube un rato en el hotel Y ya nos lanzamos a comer con estos Guapotes wey ¿Cómo andas? ¿Todo chido? ¡Mamalo! ¿Cuánto van a quedar hoy? No quedes bien la neta Obvio, obvio va a ganar tigres Obvio Les voy a contar una pequeña historia La última vez en el volcán Estamos en una fiesta familiar de ella O de él No me acuerdo wey Pero el punto es que América ganó 3-0 wey Yo le dije a toda su familia Que íbamos a ganar 3-0 Y ellos no me creían ¿Cuánto quedamos wey? Hombre ni me recuerdas ese día ¿Te acuerdas o no? Lizzy no sabe que no va a ir al estadio wey ¿Cómo? No sabe que va a ir al estadio ¿Cómo no? Hoy vamos a ganar tigres 2-1 ¿2-1? 2-1 Y vayan poniendo la cancioncita Mamala Rainy ¿Cuánto quedan hoy? América y tigres Uno a uno Uno a uno Crack Eso no se pregunta Pues claro que tiene todo La última vez dijo lo mismo Le repito que quedó 3-0 wey No, la verdad es que al AME le va bien wey No me digan parece taco de fideo con carne asada Y este lado tenemos Hostadita de aturo Ay fairy En esta ocasión me tocó Ay wey esta puerta no es justamente Mira eso les iba a platicar Me tocó rodear un poquito más wey Porque wey la puerta 9 Y andaba en la 2 Acá está el estadio Y yo andando de la vuelta A todo el estadio wey Pero está bien wey Para dar el rol Les cuento que al final Algunos de ustedes lo conocen Algunos no Va a venir Crack ever wey Creo que romper redes wey Un pro player y uno que no es pro player wey Saludos rompe Bueno papu se prenden las luciérragas aquí en el volcán Y arranca este cagadero Y arranca este cagadero A ver Linus wey Mira al perro Ojo cabecita ya pegale cabrón Si 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 Gol 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 Puta madre Gol Vamos Vamos Carajo Evertsuki Cayó el gol wey Del más grande De acá que paso con el 3-0 No te lo voy a perdonar nunca Bueno papus les voy contando wey Estamos en medio tiempo del partido Fue un desmadre al inicio Se grabó una mención para FIFA Mobile Ustedes la vieron en el video de reacciones Y después wey no había lugar Todo esto no es numerado Es un boleto general wey Trae con ellos dos wey Está bueno no el partido Como lo están viendo Si está chino O molerón La neta Son honestos No ahorita remontan los tigres Ella sigue pensando que los tigres van a ganar Igual digo puede pasar Pero ya lo hubo complicado A mi me parece bien que la América ha anotado gol Porque ahorita a minuto 70 Por ahí el tigre mete sus cambios Y va a pasar Pero Factor ya está jugando wey Es cierto Cada papus pues simplemente Que es lo que voy a hacer en este medio tiempo Ya lo saben wey Descansar un poquito A ver si podemos tomar algo Que la garganta que a veces Se está destrozando un poquito más Pero wey ya cayó el gol del AME wey Que era ya El viaje valió la pena por ese boletito Vámonos Roger Es la tuya Como te gustan cabrón Que pase cabrón No mames No mames No mames Bien hecho perro Bien hecho wey Vamos Que jugadón Y que sangre fría de estos cabrones Para hacer esa jugada wey Papus termina este partido El América saca Los tres puntos wey De una manera tremenda Ahorita lo vamos a analizar afuera Pero que Que exhibición de fútbol Del glorioso Club América Unos momentos después Bueno papus Ha llegado el momento De ponernos a editar Son exactamente Las 11.48 de la noche Y si les quiero contar En mi larga caminata Sobre el pasillo wey Eh Hubo una bola wey Como de siete cabrones wey Chingue chingue wey Eh Tratando de bulearme a mi wey Que ahí está el youtuber wey Porque les molestaba Que me pedían fotos wey Se me acercó mucha gente De las cuales Infinitamente de corazón Les agradezco que se acerquen A saludarme wey Y a decirme wey Veo el canal y así Pero fue una situación Que está de la mierda wey Para serles honesto Es muy incómodo wey Porque le empezaron A tirar mierda A la gente también No solo a mi O sea neta O sea sorry Por la palabra que voy a usar Si hay niños escuchando Pero le dicen como Ya chúpase la puta No sé qué O sea Y ofendiendo a la gente Que se me acercaba a saludarme wey O sea putos imbéciles wey Obviamente es el típico señor Gordo borracho de mierda Ahí sentado wey Poniéndose pedo Desquitando su fin de semana Ya wey estoy muy molesto Por eso me ven así Estoy súper súper encabronado wey Porque la gente no se merece Acercarse a mi wey Y recibir insultos De unos imbéciles wey Así que les pido una disculpa wey En nombre de esos pendejos Vamos a editar wey Espero que salga un buen video wey Para ustedes Mañana Muy buenos días A todos papus Ha llegado el momento De regresar a Guadalajara Que viaje exprese wey Es increíble Pero bueno Así es la vida De esto de las reacciones Nada wey La verdad es que No dormí nada bien Esa es la realidad Descansaré ya en la casa El día de hoy es un día movido Además tengo que grabar Predicciones y demás Es momento de despedirnos Al hotel le doy una calificación De Siete y medio Sobre diez O siete La ducha sale muy poquita agua No sale tan caliente No tiene ningún tipo de potencia wey El aire acondicionado es muy ruidoso O sea Era amplio Eso si se lo doy Pero si para Creo que salió como mil quinientos Me parece un poco caro Para lo que te ofrecía Pero bueno wey Cumplé con su Cometido de estar cerca del volcán Así que vámonos para allá Es un tipo de calor Wey no lo puedo creer Acaban de retrasar Dos horas y media wey Mi vuelo Salía a once diez de la mañana Y ahora va a salir A las dos wey Una perra locura wey No pueden jugar así con el tiempo de la gente wey Buen pedo Papos Les estoy honesto wey Tenía mucha hambre Me vine a desayunar Aquí había jugo verde Como lo pueden ver Un par de pancakes Un par de hot cakes Con un omelette Instagram vieron el desayuno Antes de que mi hambre Lo destrozara para el vlog Así que en Instagram Si se los alcancé a compartir Dicen que muchas veces Es una locura Grabando los clips Y para el video de reacciones Sino además grabando el vlog Y además creando contenido Para las demás redes Wey todo en el mismo viaje Entonces obviamente tiende a ser Tengo que dividir en muchos En muchas plataformas Para poder generar Diferente contenido He llegado a casa Y miren nomás estos Papos tan hermosos ¿Cómo se portó Franchi? Muy bien Muy bien ¿Y Tiago? Después de dejar de comer mi suete Yagin ¿Cómo te portaste? ¿Muy bien o muy mal? ¿Y cómo se portó esta? Muy bien Es domingo de Oscars Es domingo de The Last of Us Es domingo de Grabar Predicciones Es domingo de Pachuca Monterreyno Wey wey Es un domingo con muchísimos eventos Uy de Big Brother También que vemos Big Brother Argentino Aquí me voy a despedir La verdad es que Quiero descansar wey Del viaje que fue tremendo No olviden ir a ver el video Gracias a todos los que ven los vlogs wey Los estaré subiendo creo que Los martes me parece Aquí a este canal Ya saben que a todos modos A veces aventamos uno que otro video random Cuídense mucho Los amo No se olviden que cada video Es un viaje al pasado gratis Y nos vemos en un próximo video No se deje papo Dile adiós Fran Adiós Adiós Dile adiós Tiago Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.